¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro episodio más de la super serie de mods ¿Cómo han estado gente? Espero que esta semana la estén pasando muy, pero muy, 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 muy bien gente Pues ya con muchas ganas de traerles otro episodio más de la serie de mods Ya tenía muchas ganas, he estado avanzando en muchas cosas Incluso avance en un directo que hice, bueno abajo en la descripción voy a dejar el directo Que hice en una página que encontré que se llama Campcore ¿Ok? Ahí hice un directo de esto y avance algunas cositas Así que si te quieren saber cómo me hice este Hammer y algunas otras cositas Como por qué tengo pelado esta zona y algunas cosas, por qué tengo bastantes minerales ahí abajo Pues les dejo abajo para que vayan a ver ese video También si le dan seguir a esa página donde estoy haciendo directo Pero antes que nada gente, antes de que nada voy a pasar a algo que recuerdo yo que hacía anteriormente Anteriormente recuerdo yo que hacía esto Ok, a ver, me voy a venir por aquí y aquí estamos Y mandaba saludos, ok Como pueden ver pues vamos a empezar otra vez a mandar saludos a aquellas personas que estén comentando Que donde yo creo que esto y esto por aquí, esto por allá, esto por aquí, ok Así de que ahí va Saludos para Kalen, YouTube que es vamos a agarrar, agarrar Clay 4S lo dice Segunda de las cosas que me pasa a mi gente es que repito mucho, mucho, mucho las palabras, ok Ok, también dice Pink Flow Es el 4 y ahí dice 3 veces, o sea que digo 3 veces, muy buen video, saludos, saludos para Pink Ok, saludos para César, dice Saludos creo que dile a Alka que te invite a la última serie, ok Probablemente le digo a ver qué vaina que se me logre invitar Saludos para Daniel Tobar, dice Creo que los cultivos se pueden quitar dándole clic derecho Para que automáticamente plantee la semilla Así que es cierto, se me ha olvidado eso, voy a probar, ok Gracias Saludos para Alan Vázquez que dice Antes que nada, bendiciones, creo que me encanta, me encanta Dejo mis superlaves, un saludo para Alan Vázquez que siempre está al mío Saludos para Inex Gamer que dice Me alegro que volviera, creo que saludo para Inex que anda con nosotros Saludos para Roca también que dice primer comentario, ok Saludos para Cristian también que dice Tranquilo Marcelino, tranquilo mi estimado Un saludo para Iván Carrillo, dice Saludos creo que saludo para Iván Saludos para MSLD, colaboro con Como, como has estado, un saludo Ya, ya se te extrañaba Bueno, un saludo para MSLD que es Quien diseñaba antes mi, mi, mi banner Gente, él es quien diseñaba antes mi banner de GT Bueno, ahora él me, bueno, él fue el que me diseñó el nombre Donde dice Cracker, se van a mi banner Él fue el que me diseñó el que dice Cracker Y yo fui el que diseñé lo que es el banner Ya, con el nombre que él me hizo Bien, entonces, como pueden ver, ya estoy acá Ya la, la, la Nos vamos a quedar a vivir aquí en la, en la nave Porque me dijeron, creo que quédate a vivir en la nave Ven, nos vamos a quedar a vivir en la Super Overdose Bueno, ahí hice esto por acá Esto lo voy a cambiar, lo voy a cambiar con el Carpenter Para ponerle estas cosas aquí Pero bueno, lo que pasa es que Uy, lo que quiero hacer es ya ordenarme, gente Porque estoy jugando Hay tantas cosas que he hecho Tantas cosas que tengo Y necesito ordenarme, gente Necesito ordenar, ordenar todo Ordenar todo lo que tengo Pero bueno, antes que nada Vamos a trabajar hoy con mod Que se llama, este, Compact Storch Ok, Compact Storch Es un mod 2 que 3 A ver, soy de aquí Que se va a ocupar mucho Iron Mucho Iron Así de que como vamos a ocupar bastante Iron No sé si meterlo todo, gente Porque este brother A ver Este, o el horno me lo dicen en directo Así que si quieren saber como me dice eso Pues vayanse al directo Y sabrán como sucedió lo del horno Como sucedió también lo del drum Y todo eso, ok También tengo una mina por allá Que probablemente la vayamos a examinar también Probablemente le deje un video extra Probablemente, no sé De como abrí unos ChainsQ Unos ChainsQ Bueno, acabo de grabar un video Como siempre me pasa Y no probé el micrófono Y no la estaba pensando O sea, que esto que estoy grabando ahorita Ya lo había grabado O sea, que abrí unos ChainsQ Y después me fijé de que no estaba grabando Bueno, vamos a dormir Mientras se cocina eso Pero antes que nada Para que sepan, vamos a hacernos lo que es esto De Compact Storage Compact A ver Compact Storage es esto, ok Eso que se hace con Iron Eh... Madera Que no creo que tenga por aquí madera Si tengo madera Tenemos Iron por acá Y piedras Y piedra Y madera Bueno, voy a agarrar de aquí Ok Bien ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero Esto Esa es una crafting Esta es una crafting, gente Una crafting Que nos va a servir para Voy a ponerlo aquí Y no tengo palito No tengo palito Ok, ahora sí No sé cuántas tengo que hacer ¿Cuántas son? A dos Ok, muy bien Entonces Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Ok Me dice ocho Bien Excelente Hacemos esto por aquí Ya tenemos nuestra Builder El Builder El Builder El Builder Lo que sirve es para esto Ok Derecho a él Y aquí lo que es Lo que te creas es Este Este Puedes crearte Lo que son Chess Y esas cosillas Entonces Lo que vamos a tratar de hacer hoy Es ir a agarrar Clay Que yo sé que lo dije cuatro veces En el episodio anterior Lo que voy a hacer No Lo que vamos a hacer ahorita Es hacerme Vamos a hacernos Gente Vamos a hacernos Un Una Una pala poderosa Porque Clay No sé cuánta Clay tengo Gente Aquí no tengo Clay No es que Clay Yo creo que ya la cocine Toda la Clay Así que vamos a ir a buscar Clay Ahorita Y que la vamos a sacar Con esta pala poderosa A ver Si tengo aquí Tengo este Y tengo este Ok De la pala poderosa Se necesita Este Ya está Y este Necesitaríamos Esto y esto Ok A ver Donde estás Necesitamos Entonces Dice que Uno de esto Y necesitamos ¿Dónde está la de la pala? Uno de esto Muy bien Ahora Este lo ponemos aquí 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 le ponemos Esto por aquí Sacamos el molde Lo quitamos Y esto por acá Esto se sirve Oh ¿Se puede utilizar eso? No sabía Excelente Esto por aquí Y eso por ahí Muy, muy, muy bien ¿La podría hacer toda la cosa de madera? No creo que se pueda hacer toda de madera Pero bueno Tengo molten A ver si tengo molten Debería tener molten Aluminum Molten Aluminum brass Correcto Molten aluminum brass Entonces aquí Se pone Esto Así creo Y lo que es Esto por acá Muy bien Vamos a sacar El molde De ellos dos Ahora vamos a sacar también Uno Uno de esto Y uno de esto Y todo va a ser de iron Como cuando Está Super Super mazo Que me dice Bueno Esto lo sacamos de aquí Esto lo sacamos de aquí Quiero ver Este el iron puesto Iron Ahí está Y lo vamos a hacer todo de iron Iron Y iron Porque ahora tenemos Para tirar para arriba A ver que se haga Vamos mi estimado Este ya se hizo Así que pongo este Quito este Ok Y tengo yo en el inventario Dejamos esto por aquí Esto y esto por ahí Saben que todos estos bloques Ya los vamos a dejar aquí gente Porque Andan haciendo absolutamente nada Ya está Estos bloques son duros De quitar gente Son duros De quitar Estos bloques Son los de la nave Bien Agarramos esto Y ahora sería poner Este no Ya lo tenemos Quiero lo cual Tenemos Este 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 El palito Lo tiré aquí Este me falta Si Ok Solo me falta Este y el palito El palito Hacemos así What Y esto aquí Y esto por acá Ok Aquí en teoría Pues ya podríamos sacar la pala Después vamos a dormir Y vamos a ir a agarrar clay Que lo dije un montón de veces El episodio anterior Creo no recuerdo Ok Ya tenemos el palito Y aquí viene Ya aquí estamos Ok Excelente Todos lo lanzamos Aquí Aquí Y aquí Agarramos reston Que creo que tengo aquí Si tengo reston Por acá Para darle Para la modificación de velocidad Simplemente Ok Nos vamos Venimos por acá Ponemos esto por aquí Hacemos esto por acá Esto por aquí Esto hacia acá Y esto hacia acá Ya tenemos nuestra super Excavator Excavator Entonces Este excavator Lo ponemos por acá Y le vamos a poner Tiene tres modificaciones Lo voy a hacer A ponerle velocidad Ahorita únicamente Opa Ah no no Ahorita necesito resto normal Tengo resto aquí Sus Pero no No quiero Aquí tengo Ok Muy bien Entonces Entonces lo ponemos La reston Hacia acá Así Placata Placata Y Placata Le voy a poner un diamante Después Ok Ahí estamos Así Así Y así Ok Necesita cuatro Solo un Dos Tres Cuatro Tenemos aquí Uno Dos Tres Y cuatro Así mismo También ando Este modificado De esa misma manera Tengo un diamante Por aquí Ok El episodio Bueno En la minada También encontramos diamantes Encontré diamantes Pues ya lo voy a mostrar Donde fui a minar Así que tranquilo No se me desesperen Que le vamos a Vamos a ir a mostrar Algunas cositas Que tengo por ahí Ok Excelente Voy a dejar ya todo Por acá Esto No Eso me lo voy a llevar Esto 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 también Ok Vamos a ir a conseguir Clay Porque es lo que vamos a necesitar Entonces ¿Qué necesitamos ahorita? Clay Iron Tenemos para tirar para arriba Creo que iron Voy a poner a cocinar más iron Aquí gente Iron Tengo aquí En el bolso este ¿Sí? Tengo iron Sí Voy a poner a cocinar Todo el iron que pueda Mucho iron Porque iron vamos a necesitar Para tirar para arriba Gente Van a ver Así de que Y creo que en este bolso Debo tener iron también Si no más recuerdo Si uno de iron Ok Vamos a dejarlo Hacia aquí Ok Hay que se vaya cocinando el iron Bueno Ahora Voy a quitar Esto de aquí Hacemos así También aquí se pueden hacer Bolsos gigantísimos Ok Aquí esto El boulder lo que funciona Es que tú quieres elegir Si quieres hacer un chest Aquí te dice De cuatro columnas O cuánto Ok Y si lo quieres hacer De más columna Entonces ahí te va a decir Cuánto requiere Requiere dos chests ¿Qué te dice? Requiere tres chests Si lo quieres hacer más columna Creo que las columnas Son para acá Y estos son Como por decir Un chest grande De esto normal Tiene Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Para acá Nueve columna Y tiene Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis este ¿Qué son los otros? Seis filas ¿No? Seis rojo Sí Ok Seis entonces aquí Sería uno normal Este tiene doce O sea que va a ser un poco más ancho Lo podríamos hacer Nueve y nueve Dieciocho Lo podríamos hacer así ¿Cuánto van a necesitar? Seis de esto Van a necesitar veintidós de iron Van a necesitar Veintidós de estas Y seis de clay ¿Lo ven? Entonces Nueve y nueve Dieciocho Y Seis seis doce Así Uno Un chest bastante grandecito Ah Máximo doce Máximo doce Lo podemos dejar Ok Máximo doce Y este Máximo cuánto Este puede ser enorme Gente Pero puedes hacer Veinticuatro Ok Veinticuatro Se lo voy a poner De dieciocho El que más o menos El que voy a querer Ahí Porque este tiene nueve ¿No? Tres Tres y nueve Entonces el doble Ok Entonces vamos a ir a dormir Aunque ya se va a hacer de día Pero Vamos a dormir mejor Para no Estoy entrando por aquí Ok Vamos a dormir aquí Que aquí tengo Ya la última cama Ahí está Vamos a dormir Como pueden ver Esto que dice Herobrine Y todo ese fight Fue porque Ahorita estuve Como les comenté Estuve abriendo Unos Unos Chess Unos ¿Cómo se llaman estos? Unos Cube Chains Ok Creo que Eso es Clay Clay Ahí eso es Clay Sí Ok Lo que voy a intentar Bueno Que hay Clay También Batea para arriba Así que nos bajamos aquí Y le damos con todo el power Aquí Ahí está Fue Súper rapidísima No No Si Es Bárbaro A ver Voy a jalar esto Gente Acá Muy bien What What Es el lagazo Super 2 que 3 What 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 A ver A ver A ver A ver A ver A ver También ustedes Se ponen ¿Dónde estás? Ok Aquí está Ok Hola Ok Bien Muerta Muerta Este también Este también Le va a caer Gente Porque Me estoy Inflatando Se nos ponen En el plan Esto Brother Ok ¿Cuánto Clay tengo? Uff Más de un está Agarre Vamos a caerle Con todo Vamos a caerle Con todo Bien Muerta Muerta Agarramos La Clay De aquí Agarramos La Clay De acá Ok Excelente Acá hay más Clay Oh Y esto Eso es Coco ¿No? Eso es Coco Agarramos De aquí Vamos a la Clay De acá Muy bien ¿Cuánto tengo aquí? No Agarramos un poquito Más gente Ya que esta pala Es súper Rapidisísima Le dicen La veloja a ella Ok Más Clay Por aquí Sí Ok Clay Ok Clay Hacemos así Este man También quiere Oh my God Que súper rápido Esta pala Esta pala no anda Con cuentos Gente No perdona Nada Ni nada 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 Ni nadie Ok Así Así Y así Así Y así Fuz Esto Esto What Y este otro man También quiere Vamos a darle con todo Venga Slime Muerto Slime También Ok Vamos a volar Y a ver Si encontramos Clay Por otro lado Aquí no Aquí no estoy Viendo los Chains Que Ok Ya me viene Ya me viene Ya me viene Gente Aquí vean Y todo eso Lo que me apareció Tengo Oh Saben que voy a romper Esta Esta Occidiana Ya que no tengo Occidiana No tengo Occidiana Para nada Así de que Voy a votar Que voto Estas cabezas Que tengo De estas cabezas Tengo para tirar Para arriba Gente No sé Ni en que La voy a ocupar Estas cabezas Se los digo De corazón Ok Entonces vamos a agarrar El Hammer Super 2 que 3 Y vamos a ver Si lo llega a romper Creo que si lo debería romper Si, si, si Si lo rompe Y me va a dar las 3 De un solo Los 3 Los 9 Oh yeah Estamos sexto Comemos Andado comiendo Cerdo everywhere Y nos vamos Vamos para casa Creo que debe estar Al norte Al norte Oh yeah Entonces vamos Ahora si Creo que Vamos a entrar Madera ahorita Debería de hacerme La Cleaver Para cortar Este Bueno Aunque Aunque No he ido al Nether Para encontrar un poquito Más de Otros minerales Más poderosos Para hacerme herramientas Más poderosas Que esta Que ando ahorita O sea que Podemos hacernos una herramienta Más poderosa Que esta Ok Tenemos Clay para tirar Para arriba Así de que Cuanto me pide Clay 13 Aquí esta Ok Ahora Iron Me pide Cuanto Para hacerme 1 48 Aquí te va Ok Y la iron bar Que aquí Tengo iron aquí No tengo iron aquí Tengo iron aquí Dos Dos que tres Ok Vamos a hacer así El iron esta aquí Hay un montón de iron Hace ya Hace aquí Ok Estamos así Hacemos así Y hacemos así Esto nos va a dar bloques De iron En teoría Venga mi estimado Acuérdense que aquí Se duplican las horas Lo único que no quiero Cocinar todas las horas Es aquí Porque acuérdense que Está el mod de termal expansión Y acuérdense que Termal expansión Cuando pulverizas un bloque Automáticamente te Voy a quitar estas cabezas Automáticamente te Te da otros bloques Ok Te saca otro residuo Ok Vamos a hacer esto Por acá Vamos a hacer unas Iron bar Así Ahí estamos Oh my god Hice demasiado Esto por aquí Ahora solo nos faltarían Los chess ¿Cuántos? 13 chess Jolines Jolines tío Jolines macho A ver Tengo madera aquí No tengo madera Oh my gosh Voy a seguir sacando Aquí más iron 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 Y iron Ok Voy a dejar clay Por aquí Vamos a hacer un montón De clay La oxidiana Esto Estas cabezas Esto La que La mantemos por aquí Entonces ahora Podríamos intentar También hacernos La La Hacha super poderosa Ok Lo mismo Tenemos todo Solamente nos faltaría Esta de acá Muy bien Tranquilo Como Camilo Ok Esa la tenemos Aquí estás Oh ya Entonces Esto por aquí Y esto por aquí Y aquí What ¿Por qué no me lo da? Ah Ahí está No me estabas asustando Mi estimado No me estabas asustando Decía yo ¿Por qué no me lo quiere dar? Ok Entonces ahora El molde Vamos a hacer el molde Primero de esta Así Nos venimos por acá Y ya saqué casi todo El iron Aluminum brass Si ahí estás Y sacamos el molde Muy bien Entonces voy a sacar Esto Esto Y esto Que son los que vamos a ocupar Ponemos aquí Quito esto de aquí Ahora si ponemos El iron Ahí está Y le damos clic derecho Clic derecho Muy bien Sacamos todo el iron Que tenemos por aquí Excelente Y ahora si quito Esto de aquí Esto Y me pongo estas dos aquí Chaco este Quito Y pongo Igual aquí Quito Así Y pongo Ahí No sé si me gasté Todo el iron ya No Me va quedando Más o menos Gente Porque este gasta 8 Ya me quedé Casi sin iron Ok Quitamos esto Y esto Esto Y esto Y aquí ya tenemos Ahora Tengo restos Si tengo restos Pero no tengo un montón Bueno en la mina Si hay gente Así de que Podría ir a la mina Intentar sacar cosillas Bueno esto lo voy a dejar aquí Esto es lo que me encanta La moda está Crafteando Y creación de Crafteando La clave Lo voy a dejar aquí también Esto también se queda aquí Déjeme agarrar No Déjeme agarrar aquí Hacerme Hacerme Otros cuantos bloques De Nuestro bloques más De De No se me Esto de 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 resto Ahí está Bien Ahora Esta es la que vamos a hacer La cleaver ¿No? ¿Cuál es esta? ¿Cómo se llama esta? La lumber Lumber X Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Excelente Aquí tenemos Nuestra H super poderosa Lo ponemos aquí Lo ponemos por acá Y la vamos a poner Como tiene tres modificaciones Y como solo nos va a alcanzar para 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 unas cuantas Uno Dos Tres Cuatro Cinco No se hasta cuánto nos va a alcanzar Así que Hacemos así Así Y Saldrá aquí Sí Probablemente sí Sí va a salir Sí va a salir Ok Y sale Ok Sí Y le voy a poner también Lo que es el Vamos a poner Oye Uno más solo Ok Ahí está Le vamos a poner un diamante Que creo que tenemos aquí ¿No? Sí Un diamantito Ahí estás Sacamos Y Venga para acá Ahí está También debería hacerme un pico Pero el pico Creo que me lo va a hacer De gota herramienta Que sea más poderosa Ok Ahorita voy a agarrar esto Y vamos a ir a agarrar madera Ahorita Van a ver cómo se utiliza esta cosa Esta cosa súper poderosa Aquí Aquí estoy agarrando yo madera Aunque Voy a limpiar un toque por acá Porque veo Veo muy fea la cosa Ok No Si es bárbaro Es el problema con esto Que El hacha Vean Y viene todo para abajo Vamos el hacha Y viene todo para abajo Venga El hacha Esta hacha es rapidísimo Ok Viene todo para abajo Ok Ese árbol es grande Este también está grandote La madera Y así se puede agarrar madera Rapidín Epic Queen Grimaldín Ahí estamos Venga Ahí estás Rapidín Ahí estás Ok Venga Más madera Estamos llenando de madera Por lo menos un stack Como voy a hacer Stack de Copes de madera Venga Y ahí estamos Y el último más Ok Excelente Quiero ver Si más de un stack Volamos Hacia casa Hacia arriba Oh Oh my gosh Esto es lo bueno De Tinker Que Tinker Te permite hacer La espada También la podemos hacer Una espada más filosa Y todo Pero me la quiero hacer De mejores herramientas Que esta herramienta Esta herramienta Está bastante buena Ya Esta Esto ya Vamos a poner aquí Y Ahora si Nos hacemos acá Unos Ah Voy a hacer aquí Un montón de chess Que salgan Porque Este va a ser El primero que me voy a hacer Gente No Este es el primero que me voy a hacer Solo estoy mostrando el mods Para que ustedes vean Pero Tengo que hacer varios Quiero ver como queda Realmente el chess Si va a quedar Como lo quiero dejar O Lo O más grande Ok Lo vamos a dejar más grande Ok 39 Ok 39 Ok Nos venimos para acá Lo ponemos por aquí Y 18 Columnas 9 y 9 Ok Vamos a ver Y nos creamos un chess Podemos escoger un color Vamos a poner El primer color va a ser el azul Ok Le damos Crear chess Ahí Chess Ah no Perdón gente La pete No Aquí Bull chess Ahí Ahí Bull chess Boom Y aquí tenemos nuestro chess De un montón de slots Un líneas tío Quiero ver Oh my Guys Ok Ahora Si me quiero hacer lo mismo Necesito lana 27 Necesito 48 Para hacerme un backpack Así de enorme Gente Esto es 12 Y 18 Si pusiera la vista De la De otra La vista normal Creo que no Se podría ver La automática Esta A ver Oye 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 A ver Si No No da Lo tienes que poner Oye 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 What Esto Lo tienes que poner En En normal Ahí para que no La vista Oh my God Ok 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 El Super El What La PT La PT La E La E La E Vamos a tirar esto Por aquí Esto Esto Voy a ponerme El imán Gente Para que las cosas Vengan a mi La estoy petando La estoy petando Gente La estoy petando La PT Con todo el power Ahorita La PT Muchísimo La PT Pero con todo Con todo el power Esto Aquí Porque le di Ese problema De andar Estacha Ahí Super poderosa Que después Te vas hasta Destruir tu casa Jolines Tío Jolines Macho Quiero ver No se me habrá caído Otra cosa Por aquí Tengo todos Los Parent Déjame ver No tengo varios Ahí No se si habrá perdido Uno Creo que los tengo Todos aquí No No se habrá perdido Uno Pero bueno El asunto Que ya tenemos Bueno Tenemos aquí el chest Guate Porque se me está laguiendo Pero con todo el power Ok Tenemos aquí el chest El chest super poderoso Guate Porque se está pegando Todo esto Como que Vamos a ir a dormir Y no voy a hacerme Los chest De este tamaño Voy a hacerme los chest Un poco más pequeñones Porque Estos chest Son enormes 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 Aunque bueno Podríamos hacerlos así Pero Lo que voy a hacer ahorita Es Poner este Este monstruo De chest Aquí Ok El chest Monstruoso Aquí Y voy a tirar Todo Hacia acá Excepto Las herramientas O la investida Igual que esta Igual que esa Esto también Igual que esto También Y la crafting También Ok Si ahí está Hacemos así Ok Y Watts Y esto Se me está atrapando Y lo que voy a hacer Y lo que voy a hacer es Vaciar todo Igual Vaciar todo aquí Y después Lo que voy a hacer Acomodar ¿Por qué gente? ¿Por qué estoy haciendo esto? Ya les digo Después voy a crear Mi otro chest Ok Voy a crear Mi otro chest Y Ojalá Ojalá de que sí Vean Cada vez de que abro algo Se está atrapando todo Bien Entonces así Ahora ¿Por qué? Voy a quitarme esto de aquí Watts Y esto hacia acá Abro Abro Colegos Y se traba todo ¿Ven? Vean 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 ¿Qué lo que voy a hacer? Me voy a ir a la zona super poderosa De Donde tengo Mi Mi casa Supuestamente Mi casa Portable Y Tengo un montón de cosas Gente Que he ido a minar He ido Es que Sales a explorar Y la cosa se pone Terriblísimo What? What? Aquí Estos bloques Desaparecieron O es lag No Entonces Vean Estoy lleno De cosas ¿Ven? Estoy lleno de cosas What? ¿Ven? Pero es que estoy lleno de cosas Entonces lo que voy a estar haciendo Es vaciándome todo esto En el backpack Y lo voy a meter allá Al cheque enorme Enormezote Y después Lo voy a ordenar ¿Ok? Así que aquí Vamos a ver este episodio Gente Porque se está atrapando todo No sé si estaré grabando o no Así que espero que les guste Este video Gente No olviden El botón Me gusta Gente Que eso se agradece Un mandazo Y nos vemos Gente En el siguiente episodio De la super serie De one Bye bye A toda gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!